Grupo Cero Televisión Estamos en Poesía más Poesía Sí, está bien, hay que presentar Como hemos cambiado de decorado Es que nos gusta dar paseos Bueno, es que ya hemos dado una vuelta Iniciamos una nueva vuelta del programa Es cierto ¿Cuántos programas vamos? 37 37 poetas Han pasado por aquí Grandes poetas y poetas invitados De la cantera del Grupo Cero Todo en el internacional de la poesía 37 más 37, ¿no? Exactamente Dos poetas dices 37 por los dos Algunos se repitieron Bueno, y algunos hubo más de un invitado Claro, o sea, más o menos Será así, ¿no? Bueno, ¿y quiénes son los invitados de hoy? ¿Quiénes son los invitados? Entonces vamos a presentar hoy Además del lindísimo Guernica Pintado por Virginia Valdominos Que hemos expuesto en nuestro escenario Porque nos pareció que valía la pena ¿Y está a la venta? Está a la venta, sí, por supuesto A ver igual, ¿no? Contacten ¿Poetas cómo es la dirección de mail? Poetasdespiertos Arroba gmail.com Eso Ahí tendrán toda la información Vamos a ver a Luis Agado Y como habíamos dicho Como hemos dicho Que hemos dado la vuelta al asunto Es decir, que hemos visto Un panorama de los principales Vamos a decir Poetas que han publicado En la editorial Grupo Cero Que son los libros que nos rodean también Entonces, como hemos dado la vuelta Pues volvemos al principio Y al principio estaba Olga de Lucía Nuestra poeta invitada Hola La valiente La valiente Que vuelva a presentarse Bueno, yo tenía un escritito Después lo de Genial Muy simple De la segunda vuelta Ok, genial Entonces hoy vamos a ver Luis Agado El porvenir del hombre Es la mujer Ella es el color de su alma Ella es su rumor Y su ruido Y sin ella Él no es más que un blasfemo Luis Agado En El loco de Elsa Su biografía oficial Es un libro de 800 páginas La biografía solo ¿Eres autobiografía o no? No, la biografía Solo escribo para contradecirme Le gustaba repetir Hacer el relato de Aragón Es un reto Por la amplitud de la obra Por la variedad Y la duración excepcional Sin contar con las controversias Que van con su vida Todo ello dibuja los contornos De un monumento literario Que puede ser comparable A la de Víctor Hugo Qué prolífico Víctor Hugo Escribió un montón también Sí, sobre todo También un abanico De actividades Que vamos a ver Que él también Hizo Estuvo implicado En un montón De cosas Pero me parece Que No lo sé Cómo se compara Un autor con otro Luis Aragón Nace en Neuilly-sur-Seine No sé si se acuerdan Es un barrio Donde nacieron Un montón de poetas En esa época Claro Prevert nació ahí también Ahí en París Ese era El barrio De los poetas Del nacimiento De los poetas Ah, en clase de España Pasa lo mismo En Neuilly-sur-Seine En 1897 Que los últimos Que estamos hablando Sean todos De la misma fecha Y muere en París En 1982 Nacido Se murió En 1885 Nacido Louis Andrieu Fue un poeta Novelista Ensayista Periodista Y traductor Francés Junto con André Breton Por Léluard Y Philippe Soupo Fue uno De los animadores Del dadaísmo Parisino Y del surrealismo Fue igualmente Conocido Por su compromiso Y su apoyo Al partido Comunista Francés Estuvo con Robert Desnos Por Léluard Jean Prévost Jean-Pierre Rosné Y algunos otros Entre los poetas Que tomaron partido Durante la guerra La segunda guerra mundial Por la resistencia Contra el nazismo Ahí vemos No Te acuerdas Olga Que está Jean-Pierre Rosné No eso Del club De los poetas En París Claro Que él participó Y conoció Aragón Hijo natural De Louis Andrieux Franc-maçon Perteneciente A la alta burguesía Protestante Y prefecto De policía De la ciudad De París Y de Marguerite Touca Joven De la media Burguesía Católica Pudo nacer En París En la plaza Desinvalides Pero hay muchas versiones Sobre su nacimiento Una de las versiones Cuenta que nació En Madrid Porque su padre Fue embajador En España Incluso Le puso ese nombre Por una amante Que había tenido En la región De Aragón De Aragón Se crió Rodeado de mujeres Con la finalidad De preservar El honor Del prefecto Y de la familia materna El niño Fue presentado Como hijo adoptivo De su abuela Claire Touca La madre de Marguerite Hermano Es decir Que él fue Que vivió Toda su niñez Hermano De su madre Y ahijado De su padre Pero a ver Entonces ¿Por qué no pudieron Porque se lo dio A la abuela? ¿Por qué no pudieron Declararlo Hijo de su padre? Porque el padre Era religioso Era una relación Bueno Bueno pero no Tenía un puesto Fue diputado Tenía un puesto Político Y entonces Se prefirió ¿No? No No Revelar Pero por qué no con la madre ¿No? ¿Ah? Porque con la abuela No con la madre Porque ahí dice De los dos lados ¿No? De los dos lados Por eso ves Hay un montón de enigmas Hay un programa de radio Que estuve escuchando Pero por partes De seis horas Sobre su vida Dos veces tres horas ¿Sabes? Donde vienen a contar Un montón de enigmas Es decir Que no somos tan exageradas Y a veces decimos Uy el programa dura mucho Entonces Bueno digamos que fue Hermano de su madre Y ahijado de su padre Y que después también Hay una anécdota Que cuenta Que él nunca dijo mamá Que entonces Bueno La obra de Louis Aragón Está marcada Por este secreto Al no haber sido Reconocido nunca Por su padre Evocará ese hecho De su vida En un conjunto De tres poemas Titulado Dominio privado Escribe Lo que pienso Naturalmente Se expresa El lenguaje De cada uno Con cada uno Varía Yo por ejemplo No pienso Sin escribir Quiero decir Que escribir Es mi método De pensamiento El resto De las veces Al no escribir Solo tengo Un reflejo De pensamiento Una especie De mueca De mí mismo Como un recuerdo De lo que es Cuenta él En una entrevista Porque le hicieron Un montón de entrevistas Y muchas cosas grabadas Donde él Sobre todo En la radio Cuenta él En una entrevista Que entre los seis Y los nueve años Escribió Escribió Sesenta novelas Solo quedó una Bueno Pero ¿Qué llama novela? Lo mejor era Cuenta No, le ha dicho Escribir Porque Sí, pero eso Digo Que lo enseñe No, eso es su manera De pensar ahí Pero que escribió Parece que fue Hasta los seis años Bueno, toda la niñez Con un montón De cultura Que le metieron Digo Que estaba ahí Puesto De conexión Con la lectura Y con la escritura Muchísima Y entonces dice Que de las sesenta novelas Solamente se guardó una Porque es la que le había regalado A la madre Que era su hermana Entonces Y que fue Publicada En la revista La hermana Que era la madre La hermana Es al revés Literatura Que ellos fundaron Después lo vamos a ver Una revista Que se llama Literatura En 1923 Y ahí Publicaron Esa novela infantil Que fue Una revista Que fue Al principio Como un órgano De difusión Del dadaísmo Y dicen Que en aquella Prematura novela Que Aragón había escrito A la temprana edad De siete años Fue comparado Por los redactores De la revista Como un niño Prodigio Como Mozart Lo compararon Con Mozart Desde sus primeros estudios En el Liceo Carno Estudiaba con los hermanos Prevert Y con Henri de Montternant Fue un académico Ingresó a la Universidad de París Donde estudió Medicina Con André Breton Así Compañeros Otra vez Sí Sí Por eso Es de leer Compañeros De la carrera de Medicina Ahí conoció también A Philippe Supoff Y fue en esa época Cuando Marguerite Tuca Le reveló El secreto De su nacimiento Pero dice Es que hay muchas Versiones Entonces es un Hay que elegir Digo que Que dice Que ya lo intuía Que ya se lo sabía Pero era juguetón Porque haber dejado Luego ese legado De misterio Él hablaba Que le gustaba No, hablaba Del mentir verdadero Incluso en su última obra Antes de morir Publicó El mentir verdadero Es decir Que él jugaba Con Que todas las historias Las contó él ¿No? Las diferentes historias Exacto Exacto Seguramente Movilizado en la gran guerra Es decir La primera Como asistente de médico Sufrió en el frente Una dura experiencia En relación Con los heridos de guerra Recibió Recibió la cruz de guerra Y permaneció Movilizado Dos años En la renanía Ocupada Episodio Que le inspirará El cerebre poema Es así Que los hombres viven Pero no lo encontré Entonces Eso es un Un poema Muy conocido En Francia Porque Leo Ferré Lo cantó Que es una canción Muy linda Pero no lo encontré En español Bueno Hay muy pocas Cosas De textos Muy pocas Todas esas Hay Traducido Hay muy poco En español Hay muy poco Muy muy poco Y no te creas En francés también En francés también En francés también No hay discurrida Es que no hablan De la obra Hablan de su vida No pueden pasar A la obra Entonces hablan De cómo escribió eso Qué repercusión tuvo Así a mí me gusta mucho A mí me gusta mucho Y se queda así Bueno Yo no encontré Una implicación Ahí frente a la obra Ahí como Un enamoramiento Ciego Y que no No vendrá Esta traducción Que trajiste De nuestra compañera Claire Intenté tomar Los textos Traducidos por él Por ella Perdón Por Claire Sí Traje Aparte de No hay amor feliz Que no sé quién lo tradujó Pero si no Pero si no ¿Y Claire qué ha hecho? ¿Raducir varias poemas? Varios de Sí, sí El discurso en primera persona También es de ella De Prever También tiene O sea que está haciendo Un trabajo de traducción Muy importante Claire Y también de la obra De amenaza al francés Estos poetas tan grandes Que apenas están traducidos Sí, deben estar traducidos Ojo Deben estar traducidos Lo que no están Están difundidos en internet Es decir Que puedes encontrar el texto Pero claro Hay que Que yo no No fui a comprar Los libros Pero sí, sí Deben estar traducidos Es obligatorio Es un monumento Es un monumento Tiene que estar traducido Mira Vas a ver Entonces Dice que En 1920 La nueva revista francesa Pública Anicet O El Panorama Una novela Comenzada En las trincheras Así que Escribió Casi la misma cantidad De novelas Que de libros De poemas En el Paris dandy De la postguerra Hizo amistad Con Pierre Drillou La Rochelle Escritor igualmente Excombatiente De la Gran Guerra Gran seductor Le robó una novia Aragón Y que inspiraría Más tarde Aragón El personaje De Aurelien Hay una novela También de Aragón Que se llama Aurelien 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 Y bueno Después vemos Inmerso en los principales Foros y cenáculos Literarios del Paris Del primer tercio Del siglo XX Louis Aragón Se dio a conocer Como escritor Merced a un poemario Titulado Fuego de Alegría De 1920 Que sorprendió Gratamente A la crítica Especializada Que subrayó La audacia Creativa Del joven Poeta Parisino Y su empeño En destruir Desde criterios Estéticos Aún cercano Al dadaísmo Los valores Tradicionales De la cultura Y la sociedad De su tiempo Bueno podemos Elena tiene un poema Que se llama No hay amor feliz Que es un Que fue Es como el poema Más conocido Dice todo el mundo En Francia Conoce esa canción Porque fue cantada Él la escribió En 1948 Y fue cantada Por Brassens En 1954 Es decir Súper rápido Pero Como explicaba antes Brassens Le hizo pequeños retoques Que me parece Que Le estropeó Un poco Ahí El asunto Pero A lo mejor Por la adicción No, no Quito Los dos versos últimos Vas a ver Se cambia mucho No hay amor feliz El hombre Nada quiere jamás Ni su ternura Ni su amor Ni su fuerza Y cuando abre los brazos La sombra La sombra que proyecta Es una cruz oscura Y si abraza su dicha La destroza en pedazos Su vida es una extraña Y espantable locura No hay Ningún amor feliz Su vida se parece Su vida se parece A un inerme soldado Que para otra estrategia Ha sido preparado Que madruga Y de noche Sufre de hambre Y de sed Y que en la tarde Tiembla desecho Y desarmado Decid Mi pobre vida Y el llanto Contened No hay Ningún amor feliz Perdón Intervengo porque aquí No tenía que haber dejado Ninguna La frase dice No hay amor feliz Lo de Ningún Es el traductor También Perdón No hay amor feliz Mi bello amor Mi dulce amor Mi amor perdido Dentro de mí Te llevo como un pájaro yerto Y aquellos que de lejos Nos vieron No han sabido Que mis propios poemas Tras de mí Han repetido Y que ya por tus ojos Varias veces han muerto No hay amor feliz El tiempo de aprender A vivir ya ha pasado Que lloren en la noche Nuestros dos corazones Por el dolor que esconde Cada recuerdo amado Las tragedias que nutren El éxtasis soñado Los sollozos que impregnan Las menores canciones No hay amor feliz No hay amor que no aflija A la par que desespera No hay amor Que no se halle Mezclado a su dolor No hay amor que no espante No hay amor Que no llena No hay amor Que no viva de lágrimas Y espera Y el amor de la patria Lo mismo que tu amor No hay amor feliz Pero este Es nuestro amor En 1922 Renuncia a ser médico Fundó junto a André Breton Y Philippe Suppo La revista Literature De la cual habíamos hablado antes Y también ahí publica Las aventuras de Telemac Que es una novela suya Telemaco Bueno, las aventuras de Telemac ¿Cómo es en frances? Las aventuras de Telemac Por intermediación de André Breton Comenzó a trabajar por el modisto francés Fran Jacques Doucet Que era un gran coleccionista de manuscritos Y de cuadros modernos Como secretario, consejero en sus adquisiciones Después de haber vivido el dadaísmo Y conocido las experiencias De la escritura automática Junto a Robert Desnose Para el que escribió a Robert Desnose Una elegía que se llama Elegía de Roberto el Diablo Que Jean Ferrat canta Se encontró en 1924 Con André Breton, Paul Éluard y Philippe Suppo Dentro del movimiento surrealista Y firmó, con ocasión del entierro de Anatole France El escandaloso Un cadáver ¿Se acuerdan? Que estaba Préver, estaba ahí un montón, ¿no? Que invitaba a arrojar al Sena Toda la literatura anterior Leyó con entusiasmo a Engels, Lenin, Proudhon, Schelling, Hegel y Freud ¿Un más? Supongo que después ¿No? O no lo han subrayado ahí con lo que encontré Porque también dicen que él era un enamorado Un enamorado de Stéphane Mallarmé y Arthur Rimbaud Y cuando, ¿no? ¿Se acuerdan como con Jacques Préver Que de repente descubre en una librería En los cantos de mal dolor Se le rompe la cabeza Pues a él le pasó lo mismo Bueno, algo parecido, quiero decir Que descubrió los cantos de mal dolor Entonces era un enamorado de Arthur Rimbaud Pero cuando descubre los cantos de mal dolor Ahí es un... Pero era un gran lector Era un gran lector Sí, vamos a ver que después Durante toda su vida, ¿no? Que decía que él dormía 4 o 5 horas Y que dormía muy poco Y que decía Soy tan guapo como el insomnio Decía él Pero también Elsa Triolet dijo Que era muy guapo Demasiado guapo Decía ella, ¿no? Pero que leía poco Leía mucho Pero sobre todo leía en grupo Eso también es que invitaba a la gente a su casa Para leer lo que estaba escribiendo Y también para leer textos de otros Y estaba leyendo... Y tú me comentabas una anécdota antes ¿Cuál era? La anécdota de Alfred Muset Sí, porque le habla a uno Un amigo que viene Y le dice ¿Conoces la obra de teatro de Alfred Muset? Y no sé qué Y el otro dice No, y además no le gustaba mucho el museo Pero Agagón hizo como que no veía que el otro no le gustaba mucho Y se puso a leer la obra de teatro Toda entera Toda la noche Y al final le dice Sí, entonces te ha gustado Y el otro dice Sí, la verdad que es mucho más interesante ¿No? Que era mejor que lo que pensaba ¡Pum! La volvieron a leer ¿No? Como que da un lector Lector ahí Que no te quedes con la primera lectura Que es un descubrimiento También podríamos hacer un programa Donde sean lecturas de ahora La próxima temporada Entonces En 1926 Falto de medios Firmó con Jacques Doucet El tipo con quien trabajaba Un contrato por el que el joven novelista Se comprometía a entregar mensualmente Su producción al coleccionista A cambio de una renta mensual de mil francos Escribió así una obra de mil quinientas páginas La defensa del infinito Se convirtió por entonces en amante De la millonaria Nancy Kunar A quien acompañó viajando por toda Europa Muy bien Es viajante escribiendo Ya no hay millonarios así Qué bueno Que encontró una mecena Que no es fácil Con André Breton Paul Éluar Y otros surrealistas Se adhirió al partido comunista francés En 1927 En el verano Participó en una protesta violenta Contra la ejecución De Sacco y Vanzetti Apostando por una literatura Comprometida En su tratado de estilo Porque también tiene Unos cuantos ensayos publicados Eso es un ensayo En noviembre En un hotel de la Puerta del Sol de Madrid Nancy salvó unas páginas De la defensa del infinito Que el poeta arrojó al fuego En un acceso de rabia Se ve que se enfadó con el hecho Que estaba escribiendo Por el otro que le pagaba Esta ruptura Que es también una ruptura con el dinero Marca el comienzo De una apuesta en cuestión Profunda De la que surgirá Su compromiso político En abril de 1928 Privado del sostén financiero De Doucet Publicó Aunque de forma anónima El conio de Irene Una parte de la defensa del infinito Es decir que dentro del texto Había Una parte que es como Vamos a ver Que había sido salvada del fuego La policía prohibió la novela Y Aragón Nego haber sido el autor Delante del juez de instrucción La obra Perteneciente al mejor momento De la etapa surrealista del escritor Revela una intensa vivencia del erotismo Que se plasma en la creación De insólitas situaciones Y de un lenguaje absolutamente renovador Albert Camus Dijo que se trataba Del más hermoso De los libros relacionados con el erotismo Este libro Sin embargo Está en español y está en internet Vamos corriendo a buscarlo Pero he leído un parrafito Porque no me he leído todo Por la E, ¿no? Dice Escribe Irene Irene Se porta con los hombres Como se portan los hombres con las chicas Abominablemente impacientes Si éstas hacen proyectos para el porvenir Cuentan su vida Se enternecen Piensa sin grandes rodeos Que el amor no difiere de su objeto Y que no hay nada que buscar en otras partes Lo dice si es preciso De un modo francamente desagradable Directo Sabe ser grosera y precisa Teme tan poco a las palabras Como a los hombres Y como ellos Éstas le producen a veces cierto placer No las escatima en plena voluptuosidad Salen de ella entonces sin esfuerzo Con toda violencia Ah, qué basura puede llegar a ser Se calienta y su amante con ella Con un vocabulario ardiente y noble Se revuelca en las palabras como en su sudor Cocea, derira ¿Qué más da? Vale mucho el amor de Irene Está lindo, ¿eh? La historieta está Qué bien la dice Después dice En Venecia en septiembre de 1928 Arruinado por el fracaso del coño de Irene Descubrió la relación entre Nancy Kunar La millonaria Y Henry Kromber Que no sé quién es Pero que la engañaba Y intentó suicidarse Ese episodio dio origen A uno de los más célebres poemas Cantados otra vez por Leo Ferré Solo faltaba un momento más Y como que dice que estuvo a punto de De matarla o de matarse Exacto, y escribió un poema Dos meses más tarde El 6 de noviembre En el famoso café La Cupol La cuñada de Vladimir Mayakovsky Elsa Triolet Se acercó a André Breton Con la audacia de una mujer De los años 30 Y le dijo ¿Está usted en compañía de un hombre Que me gustaría conocer? Era Louis Aragut Se enamoran inmediatamente Se casarán en febrero de 1939 Elsa se convertirá en su musa Desde ese momento Formando con el poeta Una pareja mítica Promoviendo el amor Y el compromiso Por las causas nobles La resistencia El comunismo La descolonización El feminismo La poesía La literatura Ella también entonces ahí Es un mundo Entonces yo no sé cómo agarrarlo Porque claro Una cosa es lo que vivieron Porque ella era escritora Publicaba Tradujó a Chekhov Y además publicó sus obras Se había ya escrito Y publicado Antes de conocerlo Y después siguió escribiendo Fue una pareja literaria Algunos hablan Y que después Él se ve que utilizó El nombre de Elsa Para escribir Todo lo que escribió Y entonces Incluso Ah, voy a cantar La canción que dice ¿Qué sería sin ti? ¿No? Muchos piensan Que está dedicada A la chica esta Pero a Elsa A Elsa Triolet ¿No? Que era entonces La hermana de Lili Britt ¿No? La que fue La amante de Mayakovsky Y entonces hay una canción Que se llama Que seré yo sans toi Que sería sin ti Después Elena la lee Que seré yo sans toi Qui vins a ma rencontre Que seré yo sans toi Qu'un cœur Revoit dormant Que cette œuvre arrêtée Au caden de la montre Que seré yo sans toi Que se balbut ciment J'ai tout appris de toi Sur les choses humaines Et j'ai vu désormais Le monde à ta façon J'ai tout appris de toi Comme on boite aux fontaines Comme on lit dans le ciel Les étoiles lointaines Comme au passant qui chantent On reprend sa chanson J'ai tout appris de toi Jusqu'au sens du frisson Que seré yo sans toi Qui vins a ma rencontre Que seré yo sans toi Qu'un cœur Revoit dormant Que cette œuvre arrêtée Au caden de la montre Que seré yo sans toi Que se balbut ciment J'ai tout appris de toi Pour ce qui me concerne Qu'il fait jour à midi Qu'un ciel peut être bleu Que le bonheur n'est pas Un quinquennet de taverne Tu m'as pris par la main Dans cet enfer moderne Où l'homme ne sait plus Ce que c'est qu'entre deux Tu m'as pris par la main Comme un amant heureux Que seré yo sans toi Qui vins a ma rencontre Que seré yo sans toi Qu'un cœur Revoit dormant Que cette œuvre arrêtée Au caden de la montre Que seré yo sans toi Que se balbut ciment Qui parle de bonheur Et souvent les yeux tristes N'est-ce pas un sanglot Au-delà des convenus Une corde brisée Au doigt du guitariste Et pourtant je vous dis Que le bonheur existe Ailleurs que dans les rêves Ailleurs que dans les lieux Terre, 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 angoissie Ces rêves inconnus Que seré yo sans toi Qui vins a ma rencontre Que seré yo sans toi Qu'un cœur revoit dormant Que cette heure arrêtée Au caden de la montre Que seré yo sans toi Que se balbut ciment Novedad, novedad, novedad En el programa ¿Qué? Novedad, novedad, novedad Aquí leo el poema en español Sí, por favor ¿Qué sería sin ti? Traducido, perdón Patarucido por Cleo de Lupi Esta vez Es como fiable ¿Qué sería sin ti? Que viniste a mi encuentro ¿Qué sería sin ti? Si no un corazón durmiente Si no esta hora parada En la esfera del reloj ¿Qué sería sin ti? Si no este balbuceo De ti aprendí Todo sobre las cosas humanas Y vi desde entonces El mundo a tu manera De ti aprendí Cómo se bebe de las fuentes Cómo del traseunte Que canta Se toma la canción De ti aprendí Hasta el sentido Del estremecimiento En cuanto a lo que me concierne Lo aprendí todo de ti Que es de día a mediodía Que un cielo puede ser azul Que la felicidad No es un quinqué de taberna Me tomaste de la mano En este infierno moderno Donde el hombre ya no sabe Lo que es ser dos Me tomaste de la mano Como un amante feliz ¿Y qué habla de la felicidad? A menudo Tienen los ojos tristes El desengaño No es acaso un sollozo Una cuerda rota Bajo los dedos del guitarrista Y sin embargo Les digo Que la felicidad existe En otra parte que en el sueño En otra parte que en las nubes Tierra Tierra He aquí Sus ensenadas desconocidas Le habla la poesía Claro Por eso te digo Que sería sentir Si de ti aprendes Todas las cosas humanas ¿Quién te va a hablar de Verde la fuente? Claro Es que se confunden Con los poetas El otro día Con Pedro Salinas Igual Que se había enamorado De esa chica Estadounidense Le hablan a la poesía Digo que ¿Quién va a ser si no Esa compañera de vida? Porque también con Elsa Hay toda una ¿No? Porque dicen Que fue como su musa Que después también Ella Él Utiliza su nombre Para hablar de la guerra Para hablar de todo El compromiso político Porque ella también Era muy comprometida ¿No? Estaba Había empezado Digo que venía de Rusia Se había casado ya una vez Con un tal Triolet Que también era francés Se separó el rato Y después Mantuvo el apellido Pero Que estaban los dos Comprometidos No recuerdo Lo que quería decir Pero como que Hay algunas lecturas Que dicen que La tipa le sirvió Para un montón de cosas Hay una La directora de cine Agnès Varda Que hizo un pequeño Que está en internet Que hizo un pequeño Corto Digamos Sobre la vida de ellos ¿No? Y que Hay una secuencia Donde está Elsa Que toca la puerta Al despacho de Aragón Y él le contesta Déjame Tranquilo Que estoy escribiendo Un poema a Elsa No Para enseñar Y después Hay una carta También que está distribuida De Elsa Que dice Que no sabe Que le reprocha Una carta Dice Sabes que nos queda Poco tiempo Y nunca Tú no conoces La palabra Juntos Se dice ella Siempre Con la poesía Claro Y que parece Que el tipo Siempre decía Tengo muchas cosas Que hacer Tengo muchas cosas Que hacer Y estaba muy atareado Y que no le daba Mucha bola Pero bueno Ella escribía También tenía su vida Tenía sus cosas Tenía muy buen nivel De francés Y que estuvieran Toda la vida Juntos Toda la suya Es un pacto Si que si Ella se hubiera Quedido separar Lo hubiera hecho Que también fue Un reproche Una cosa Pero Bueno También es una Carta que hemos encontrado Que digo que Que la hizo inmortal También Si bueno Ya tenía su escritura Pero digamos Que no Se quiere comparar La escritura Con la vida Que no fue Que su vida No fue Tan maravillosa Como su escritura Vaya Un reproche Un montón de años Nada Nada Si a veces Porque también El reproche Puede ser Mira Porque era Al final de la vida Nos vamos a morir Era eso También La expulsión De Leon Trotsky De la Unión Soviética En 1922 Produjo una fractura Ideológica En el grupo De los surrealistas Aragon Se opuso En particular A un entrebreton Dictatorial Que recusaba La forma novelista Y que juzgaba La poesía Apta solo Para expresar El inconsciente En 1930 Seis meses Después del suicidio De Mayakovsky Aragon Fue enviado Junto Con George Sadul Al Congreso De Escritores Revolucionario De Kharkov En representación De un movimiento Surrealista Acusado De anarquista Por la línea Dura Del partido Aragon Se alineó Con la línea Ortodoxa Y publicó A su vuelta Frente rojo Un poema Denunciando La estética Surrealista Y el socialismo Al grito De fuego Sobre León Bluma Ahí él va Pero una violencia En el poema Impresionante Lo que le costó Ser inculpado De incitación Al asesinato Se consumó La ruptura Con André Breton Quien no obstante Le defendió En este proceso Eso ahí debe ser Debe ser la anécdota Que cuenta Menaza Que le fue a decir Pero que dices Este chico Que nunca estuvo En el partido comunista Y entonces ahí Ya se terminó Bueno Vamos a leer algo Entonces Yo creo que podemos Empezar con lo de De la política Yo empezaría Con licantropía Contemporánea No Que me parece Un poema Más social Que el otro Aunque el otro Es más sobre la escritura Que también Tiene su parte social Pero Digo que Como no he conseguido El material Para hacer un recorrido Poder enseñar A él Está muy bien Pero Las anécdotas Se ven muy bien Claro Para descubrir El personaje Licantropía Contemporánea El grado más alto De la tristeza Tanto puede ser Un general ciego Mendigando A través de las islas Como hacia las tres De la mañana La venida de la ópera No hay límites Para la melancolía humana Se cuenta siempre Con una piedra Para colocar Sobre la pirámide De las lágrimas Estáis seguros De que no valdría más Ser estrangulado Si uno piensa En los cuchillos De las horas Que se acercan Estáis seguros De padecer Tanto como Una mujer estrangulada En el momento En que ella sabe Que todo ha terminado Y desea acabar Estáis seguros De que no valdría más Ser estrangulado Si uno piensa En los cuchillos De las horas Que se acercan Desde hace tanto tiempo Vivo mi último minuto La arena Que mastico Es la de una agonía Invisible Y perpetua Las llamas Que hago recortar De tiempo en tiempo Por el peluquero Son las únicas En delatar El negro infierno Interior Que me habita Como cuerpos El corazón espléndido Del amor El mundo sacude Su estúpida cabeza Sobre lo todo Amo Aunque la vida Sea mortalmente Intonerable Amo Aunque luego Me vea obligado A huyar Detrás de mí Arrastro Como el manto Fantasmal De las intenciones Ocultas Una cadena De perfeccionamiento Del dolor moral Suena a mis pies Espantosamente Destichados Amo Y nos amamos Pero en medio De un naufragio Pero en la punta De un puñal Y no puedo No puedo soportar El mal Que esto Ha de hacerte Tus ojos Amor mío Desorbitados Por todo Lo que no sea Placer Que me arranquen El corazón Con tenazas Que terminen Con mi cabeza Que se despega Bebo una leche Como tinta Y la hora Del mediodía Se parece Al carbón De los pantanos Donde se marchita El espagnon Al que tomo Por mi imagen En los espejos Yo amo Yo te amo Pero en la cala De un barco En el instante De dar el salto Impaciente Innoble impaciencia De saber Si eso Podrá soportarse Es probable Que todos Me juzguen Un criminal Guiándose Solo por las debilidades Y el aspecto Ese hombre Que según los diarios De la mañana Decapitó a su amante Mientras dormía A su lado Sollozó en el juzgado La había asesinado En el cuarto Después En el sótano Primero con un cuchillo Luego Con una sierra Separó la cabeza Adorable Para poner el cuerpo En una bolsa Lamentablemente Algo pequeña Sollozó en el juzgado ¿No somos acaso Parecidos A las palmas Que crecen unidas Florecen Y fructifican Para dar una imagen Del amor perfecto? El otoño llega Con las manos Llenas de ilusiones Resplandecientes ¿Qué crimen Es ese Que me hace Sollozar? Mirad Mi amor Está vivo Muéstrate Querida mía Nada Podréis Probar La coartada Verde Como una florexta Se extiende Por el horizonte Donde graznan Inútilmente Los cuervos Sin embargo En cada árbol Hay un ahorcado Que se balancea En cada hoja Una mancha De sangre ¿Qué puede haber Peor Que el cielo Al amanecer O el betún De la tarde? ¿Qué es eso Que me impide Morder A los paseantes En los bulevares? La amargura Que siento Crecer en mí Puede ser El primer Torrente De un diluvio A cuyo lado El otro Parece Un vulgar Desborde De cloacas Recuerdo Que en 1541 Cerca De Pavia Cuando me apresaron En la campiña Por donde Deambulaba Víctima De los primeros Efectos Del mal Los campesinos No quisieron Creerme Cuando les dije La verdad Rehusaron Tomarme Por lobo Furioso A causa De mi piel Humana Y santos Tomases Eternos De la ciencia Experimental Cuando les Confesé Que mi piel Lupina Estaba Oculta Entre pellejo Y carne Con sus puñales Obliga Escarbar Irresistiblemente En el polvo Donde duermen Los enamorados En descomposición Que vas tú A exhumar A exhumar Como si la luz Viviente No tuviera Bastante Con las heridas De los vivos Dadme El lenguaje Tenebroso De los ajusticiados En la silla Eléctrica El vocabulario Último De los guillotinados La existencia Es un ojo Reventado Que se me entienda Bien Un ojo Que hacen Reventar A cada instante El harakiri Sin fin Me enfurezco Al ver La calma Idiota Con que reciben Mis gritos Por eso Quiero sacar De las fosas Hipócritas A los fallecidos De muerte Violenta Con sus pupilas Horrorizadas Quiero Desterrar A las víctimas De las catástrofes Cuyos esqueletos Conservan Las posturas Del terror Que se adaptan Maravillosamente A estos días Que corren Decía precisamente Mi vecina Que hay gentes Que se tiran Al agua Si soy Una bestia Babosa A quien El asco Del mundo Hace babear Sería muy fácil Acabar con todo Amor mío Amor mío ¿Oyes esta blasfemia? ¿No es la palidez Del amor? ¿No es la palidez De la muerte? Sino la de los lobos Esta Que hay en mi rostro No puedo No puedo morir A causa De esta flor Inmensa Cuyo cáliz No puedo soportar Que se cierre Se ha logrado Un notable progreso En materia De torturas Soy el cobay Soy el cobayo Soy el cobayo Salvaje Que soy Las dos manos Atrapadas En dos puertas El amor La muerte Y unos Hércules Desabstractos Se apoyan Sobre las dos puertas Con la tranquila Seguridad De un número De Music Hall Ejecutado Sin ningún Esfuerto Aparente ¿Cómo nunca Notaste Que mis besos Se parecían A las palabras Acrílegas Que son Todo lo que Queda por decir A los esclavos Descuartizados ¿Cómo nunca Notaste Que te amo En el instante Mismo En que me matan Que es siempre La última vez Que gozo Abominablemente En tus brazos Tus brazos Tan bellos Que ahí está Justamente Ahí está Lo más terrible Todo tendrá Que acabar De modo salvaje Yo Te perteneceré Hasta arrojar A tu amante A las fieras O lo haré Examinar Con engaños Por un médico Alienista O bien Lo mataré Fríamente Amor mío Durante su sueño Mientras yace Pálido Y desnudo Mientras Los lobos Surgen En torno De los cementerios Donde duermen Los bellos días Que pasamos Que pasamos Juntos Amor mío Después ¿Dónde estábamos Después de esto? Entonces Partió con Elsa Para vivir un año En la URSS Recogió En varios textos Una aprobación Del terror Organizado Por el régimen Estalinista Escribió Porque ahí También hay Mucha polémica Porque dicen Que hay muchos Que salieron Del partido Comunista Francés Por lo que Habían descubierto En la URSS Pero él no Incluso Lo defendió Entonces Eso es una polémica Que nadie entiende Pero como que Yo no Me parece que es una cosa Para estudiar Escribió En 1931 El poema Político Viva El GPU Y el GPU Era la policía Nacional De la URSS Antes del KGB Y él Como que Alentaba Y eran Además Poemas muy violentos ¿No? Como que era A matar Matar Más o menos Publicado En el relato Persecutado Persecutor ¿No? Donde ahí También está Licontropía Contemporánea No fue crítico Con la URSS Hasta la muerte De Stalin Al conocer Por Nikita Khrushchev Los crímenes Del stalinismo No sé Si estaba ciego O porque estaba Tan No sé Junto con Robert Desnos Paul Elouard Pierre Seguer Jean Prévost Jean-Pierre Rosné Y otros más Apostó Por la resistencia Contra el nazismo Durante la segunda guerra mundial Este fue El tema De otra Profunda Herida La ruptura Con su amigo Pierre De Rieux La Rochelle ¿No? Este que vimos Al principio Que había Hecho Un Orelia Quien Después de haber Dudado Entre el comunismo Y el fachismo Que había escrito Un libro Que se llama Una mujer a su ventana Se había inclinado Por el fachismo Fue Fue un colaboracionista Durante la segunda guerra mundial ¿No? La verdad Fumas Que Dudar entre los corrientes Están Un disparo ¿No? Si A mi me parece Que era como O te ibas a la guerra O te hacías Colaboracionistas También No sé No lo sé No Digo Que también Hay que ver Sí Pero se lo salvó Solamente unos años Porque al final De la guerra Después de la muerte Después de la muerte De su esposa En 1970 Aragon Exteriorizó Sus preferencias Homosexuales Que De Rieux La Rochelle Había evocado En los años 30 Principalmente En Gilles Entonces ahí Hay una historieta Que Aragon Escribe un libro Que se llama Aurelien Tomando como Un poco Referencia De la vida De su amigo Y Gilles Hizo lo mismo Pero tomando La vida de Aragon Como el prota De su novela Y que dicen Que esas novelas Se cruzan Es decir Como van a inspeccionar A ver Cómo vivió Este tipo Pues entonces Miran en las novelas Y entonces Se inventan Que no lo sé Que dicen Pero yo creo Que como Pierre De Rieux La Rochelle Ese sí Era homosexual ¿No? O por lo menos Era Tenía una posición Así Bisexual Bastante más Manifiesta ¿No? No sé Roger Nimier Decía Este propósito Fue el único Hombre capaz De asistir A una reunión Del comité central Del partido Comunista francés Con un smoking Rosa Entonces Amenaza Amenaza Tiene un esmo Quinceo negro No pero amenaza También decía Que se ponía Ropa ahí De color Y Murió el 24 24 de diciembre De 1982 Y fue enterrado Y fue enterrado En el parque De Muna de Villeneuve En su propiedad De Saint-Arnoux En Yvelines Junto a su compañera Elsa Triole Que ellos habían Comprado una casa No me acuerdo En qué región De Francia Lindísima Que ahora es un centro cultural Porque a su muerte Él dio todo Al estado francés Pero es una casa Que adentro del patio Tenía un molino de agua Que funciona Bueno que funciona Funciona el agua Que correa Está lindísimo Louis Aragon Se adhirió Al partido comunista Francés En enero de 1927 Al contrario De la mayor parte De sus amigos surrealistas Que se alejaron Más tarde Del partido Fue fiel A su compromiso Hasta su muerte Entre las actividades Militantes El periodismo Y la dirección De periódicos Mantuvieron a Aragon En la realidad De su siglo En 1933 Trabajó en L'Humanité L'Humanité Es el periódico Francés De comunista En ese mismo año Fue secretario De redacción De la revista Comune Editada por la Asociación De escritores Y de artistas Revolucionarios Esta asociación Tenía por finalidad Reunir el máximo Número de personas Del mundo De la cultura Para luchar Contra el fascismo Y el nazismo A partir de enero Del 37 Aragon Fue miembro Del comité De dirección De comunes Junto con André Gilles Y Romain Roland Comune Tuvo un papel Relevante En la movilización De intelectuales Para la defensa De la república Española En marzo De 1937 Aragon Fue llamado Por su partido Para dirigir El diario De tarde Ce soir Su actividad Fue intensa Compartiendo Esta tarea Con la escritura De novelas Y con su participación En común Ce soir Prohibido En 1939 Renació Finalizada La guerra Dicen que Ahí decía Que él Iba a ver A la imprenta Como salían Las Digo Que seguía El proceso Que trabajaba Un montón Que estaba Muy dedicado A todas las publicaciones Consagrado Como el líder Del movimiento Del realismo Socialista Durante los primeros años De la década De los 30 Viajó En varias ocasiones A la Unión Soviética Donde se empapó De los nuevos Criterios estéticos Promovidos Tras la revolución Bolshevique Definitivamente Alejados Del surrealismo Emprendió La redacción De una serie De novelas Centradas En los conflictos Sociopolíticos De su tiempo O en otras Circunstancias Históricas Que estudió Sirviéndose Del análisis Marxista Narraciones Cuyo realismo Quedó subrayado Por el título General Bajo el que Quedaron Englobadas El mundo real Y después Hay Bueno Hay 5 o 6 Y después También tiene Un ensayo Que escribió Que se llama Por un realismo Socialista Nombrado secretario De la Asociación Internacional De Escritores En Defensa De la Cultura Durante la Guerra Civil Española Se significó Por su público Apoyo Por su público Apoyo Al Bando Republicano Y participó En el segundo Congreso Internacional De Escritores Antifascistas Celebrado En Valencia En 1937 ¿No? Con tu unión Y unos cuantos Ahí que conocemos Dos años Dos años después Cuando se hallaba Enfrascado En la preparación De una nueva novela Que no habría De ver la luz Hasta mediados De la década Siguiente Hubo de interrumpir Todas sus actividades Políticas E intelectuales Debido al estallido De la segunda guerra mundial Que le llevó A vestir nuevamente El uniforme militar En el otoño Del 39 Tenía 42 años Durante la conflagración Bélica Experimentó Un rapto De inusitada Fecondidad poética Y escribió Numerosas composiciones Centradas En sus dos Grandes pasiones Su mujer Elsa A la que dedicaba Invariablemente Todas sus obras Y su compromiso Político Con la izquierda Progresista Antes de entrar En combate Se convirtió En uno De los líderes Carismáticos De la resistencia Que utilizó Algunos de sus poemas De inflamado ardor Patriótico Como la famosa Leyenda de Gabriel Pen Para levantar El ánimo De la población civil Mediante su reiterada Emisión radiofónica Además Sus versos Fueron recitados En la comedia francesa Y aprendidos De memoria Por centenares De soldados Que los iban Declamando O cantando Por los cuarteles Trincheras Y campos de batalla Gozaba ya De una popularidad Inmensa Llegó incluso A ser aclamado En alguna ocasión Como el único poeta De la guerra En Francia Louis Aragon Fue hecho prisionero Por los nazis En el último día De la guerra Pero un golpe De fortuna Le ayudó A zafarse De sus captores Y logró huir Con otros Treinta compañeros De armas Oculto En un convoy De camiones Poco después Fue condecorado Con la cruz de guerra Y la medalla militar Por aquel entonces Muchos de sus poemas De guerra Se habían popularizado Ya convertidos En letras de canciones Por toda Francia Casi todos ellos Firmados Bajo el pseudónimo De Francisco Laira Aragon Como director Del semanario literario Les lettres françaises Eso me acabo De escuchar Esta mañana En el programa Ese de radio Que dice Que ahí Él publicó Un montón De autores Que no eran conocidos Les lettres françaises Originado en la resistencia Y propiedad Del partido comunista Inició A partir De los años 60 Un combate Cada vez más abierto Contra el estalinismo Y las secuelas En el bloque este Pero sobre todo Lo que fue interesante Es que Eso publicó A un montón De autores Todos franceses De letras francesas Pero Difusión Difusión La resistencia francesa Digo también Tiene su Su razón De ser O su origen En esta poesía En esta escritura Pero es Claramente Antigracista Que tú dices Del mismo modo Como si hubiese Un poeta De la resistencia Igual que En España Estuvieron los poetas De la república Que después Se aniquilaron A todos Como los poetas De la revolución Bolchevique Y todo eso Ahí dice Que también Él En esta Igual En esta ¿Dónde estoy? Estamos terminando En las letras francesas También ¿Dónde era En las letras francesas? Dio a conocer A escritores Como Alexander Sochenitzin O a Milan Kundera Ah sí Llegó a la traducción Para hacerlo llegar Y después dice Paralelamente A sus actividades De periodistas Luis Aragon Disponía de un medio Para hacer conocer Escritores Era todo Era presidente Director general De una editorial Que pertenecía A la órbita Editorial comunista Los escritores Los escritores franceses Reunidos Hicieron conocer Los escritos De los checos Julius Fuxix O Viteslav Nezbal Los poemas De Rafael Alberti Yannis Ritzov O la obra De Vladimir Mayakovsky Aragon lanza La pequeña colección La colección Pequeña sirena Que permite hacer Apreciar Autores como Pablo Neruda Eugène Guilovich O Nicola Guillén Pero también La de jóvenes Poetas franceses Firmó Una obra Poética Plural Después de un primer Periodo muy libre Marcado por el surrealismo Y sus juegos de palabras Retornó a una forma Más clásica De poesía Versos Medidos Y rimados Muy inspirada En Guillaume Apollinaire Para adaptar Su relato A describir La resistencia Francesa En la segunda Guerra mundial Después de la guerra Se difuminó Cada vez más El aspecto Político De su poesía Frente a su Aspecto lírico Sin renegar Nunca de esta Vuelta al clasicismo Integró Cada vez Integró Cada vez Formas más libres Aproximándose De nuevo Al surrealismo De sus comienzos Del que nunca Afirmó Haber renegado Bueno termino Bueno termino Y leemos el discurso En primera persona Después dice Los ojos de Elsa Es una colección De 21 poemas Publicada en 1942 Reúne los poemas Publicados en revistas Entre el 41 Y el 42 Inició con esta obra Un largo ciclo Dedicado a su esposa Elsa Triolet Elsa la conoce En el 28 Después del Y va a escribir En los años 40 Durante la guerra Empieza a escribirle A ella Es decir Que hubo todo ese tiempo Empezó a escribir a Elsa Cuando se le había terminado El enamoramiento Digo yo ¿Qué? Eso no se posiciona No pero digamos No digo Te dijiste La proximidad De la muerte Porque en el poema También Se lo ve a él Entre el amor Y la muerte Con Sí Ante la aparición De la muerte Porque habla del 40 Ella se muere en el 70 Y él en el 82 Entonces Todavía Bueno Pero que a veces Esto no tiene fantasía ¿Viste? ¡Ahí está la mato! Entonces Inició con esta obra Un largo ciclo Dedicado a su esposa Elsa Triolet Hasta su muerte En 1970 Aragón Prosiguió Incansablemente Su creación poética Apoyado en la mujer Que le daba Todos los poderes Claro También era A la mujer ¿No? También ¿No? Porque como empezó Ahí diciendo ¿No? El futuro del hombre Es la mujer Justo la después De la guerra Que no Tan decepcionados Estaban Dice que Escribió a continuación Los ojos y la memoria La novela inacabada Elsa El loco de Elsa Aragón creyó siempre Que podía apoyar la lucha Con sus propias armas La poesía Los ojos de Elsa Evoca también Los horrores de la guerra Y después dice Y es una contribución A la poética A la resistencia Este himno al amor Es también un himno A Francia A través de su poesía Eso dicen algunos franceses Habría que ver Porque parece que sí Que el tipo era muy patriótico Y después dice que Varios poemas de Aragón Han sido musicalizados Por Lino Leonardi Hélène Martín Léo Ferré Jean Ferrat Georges Brassens Yves Montand Alain Barriere Isabelle Aubert Bueno un montón Digo que hay un montón Lo cantaron muchísimo Lo cantaron muchísimo Eso es interesante Porque eso fue una difusión Dice que incluso Lo difundían de tal manera Que si no Ya no se sabía Quien era el autor del poema Claro Pero él fue muy generoso ¿No? También Porque hizo conocer A muchos poetas Que no Que estaban sucumbidos ¿No? A la poesía pobre No Con su propia poesía ¿No? Que la dio Que la dejó Y todo lo escribía Todo lo pasaba Y después dice Dejó a la postre Un extenso legado impreso En el que junto A sus centenares De artículos periodísticos También cabe anotar Sus brillantes traducciones Al francés De algunas obras De Lévis Karol Francesco Petrarca Y Chinkín Aymatoffo ¿Cómo trabajó? Estaba todo el día Escribiendo De traduciendo Estaba bien En total Como unos 60 libros Publicados Y publicó Hasta un año Antes de morir Publicó ¿Qué quería? No, pero sí Ya lo he comentado ¿Y cómo se muere? No, eso no Lo que dicen es que ahí en la casa Porque vi un video Donde se visitaba la casa Y que había el tocarisco Y dice que el último disco La última canción que escuchó Eran las canciones de Léo Ferré Que cantaba sus canciones Pero fue impactante La verdad El viaje de la obra De este tipo De su curro Un gran trabajador Un gran trabajador Sí, pero que no le detuvo nada ¿No? Porque incluso cuando tuvo que Porque él dice también En las entrevistas Cuando dice Pero usted decía esto Si yo no reniego He cambiado Lo he cambiado Antes eso es lo que decía Con Ana Hover Pues ahora digo Otra cosa ¿Qué? Hay gente que no le gusta Que cambie La dice Pero Interesante Claro, la escritura te ayuda A ir elaborando Elaboras y ya está Ya está Publica un libro Y ya está En otra cosa ¿No? Es otro Después escuchaba también Una entrevista Cuando ella se murió ¿No? De unos meses Dice que la gente Tenía mucho apoyo De la gente Que lo sostenía Le hacía compañía Ahí iba Dice Sí, pero vienen Y después me quedo solo En el piso Es un piso Pero a solas Es muy grande Y entonces Pero Pero sigo escribiendo Pero no Y además Tampoco era así Como mucho lamento Y Estaba muy interesante Entonces Mira ¿Y el discurso? En primera persona Sí, también Este me encanta También, sí Es aquí Donde empezará El discurso En primera persona Ya no necesito Simulacro del otro Sus llantos Sus harapos El fuego Soy yo Yo soy el heno Soy el viento Soy mi propio otoño Tengo tantas más Manos para decir adiós Que ponerme una mordaza Sería perder el tiempo Tengo tantas hojas En mi bosque Para decir adiós En mi navío Tantas velas Y mástiles Para decir adiós Tantas llamas En mi hoguera Para decir adiós Mundo Adiós Vida Adiós Soldo al porvenir Toda palabra Toda palabra Que muere Sobre mi labio Es siempre Mi corazón arrancado Ya es la estación Ya es la estación En la que toda palabra Sea para mí La última Y no habré dicho Otra Eso ha terminado Bastaba sin embargo Con tan poca agua Para ver todo el cielo En un bache No habré encontrado Más que esas palabras Mortales Como un trozo De metal empañado He aquí pues Tras una pausa Del canto Que elijo El octavo De casílabo Para ser el portador Grave y pesado De la conclusión Desproporcionada Al poema Esta parte Del poema Donde estoy presente Y solo así Como en mi sueño O mi muerte Y yo mismo Me interrumpo De una prosa Una peonza Sobre sí misma Que gira Es acaso Deseo De un poco de luz O retomar aliento No sé Pero como el jinete Que sin razón Para su caballo Se inclina Para acariciar El cuello Reluciente De su montura Y ve En el ojo húmedo El placer De la carrera Interrumpida Suelta las riendas Y chasquea Con la lengua Las rodillas apretadas Anda La mirada Hacia adelante Anda Con sus espuelas Un instante De pie Como yo Mira lo que va a decir Y las praderas Se extienden Como esas líneas De mi labor Dieciocho veces Martilladas Sobre la tierra Que por lo menos Sepa tener El gesto ardiente De las manos Abriendo la camisa A los fusiles Apuntados Del condenado Que ya no tiene La posibilidad De un grito Que por lo menos Despierte A lo lejos El eco Como lo hace Un vaso Que se rompe Que por lo menos Me quede En las paredes El tiempo Que dura Un corazón Escrito con tiza Le parezco A la plaza Las marcos De la que de repente Desertan sus palomas Y el viajero Inútilmente Esparce al mármol Su pan Pasáis mi señal En el cruce Como un coche La luz verde Mientras los espejos Ya se hicieron ciegos Ahí Donde está pintado Mi rostro Será para nada Que pensé Viví Me doblegué Señalé dudas Y temores Gasté mis días Roí mis noches A veces caí Desde mi altura Sangré a menudo No era caso Para guardaros Del minotauro Al final del laberinto Que al lenguaje De después Aprendí A enlazar El lenguaje De antes De pronto Entiendo En mis versos Esa irrupción De la prosa Y qué viento Golpea de repente Mi paciencia Recuerdo Que así A veces La historia Tomó mi codo Y me forzó A escribir Con su idea Las hojas De larga labor Volaban Las cogía Confusas En su orden Mezcladas Sentía Sobre mi nuca Una fuerza mayor Vamos Di simplemente Las cosas Simplemente Haz cantar Ese dolor En ti Para los demás Simplemente Háblales Es el lenguaje Un imperio Atravesado El acontecimiento El acontecimiento Se borra A medida Esta cabellera Embalsamadora Embalsamadora Embalsamada Como un agua Que se bebe En la mano Sal Y sé de nuevo Mi amante Escandalosa En pleno día De aquellos Que están desnudos Pobres Y mal amados Fuera la tierra Es pelirroja Como tú Es el tiempo Que arde Los macizos Llevan en el puño Halcones Dispuestos A caer En picado Sobre las presas Oh palabra Hoy es al hombre A quien habría Que arrancar De su cruz Pero el tiempo Arde Por todas partes De nada sirve De ir A todo correr Esta vez El remordimiento En mí Que acaba De quebrar El verso Dejó doble espacio A ese amartelamiento Medido De mi pensamiento Parecería Que es como Una cortesía Para con esa mujer Sobre su barca Llegando a Provenza Oh no sé Qué asombro Qué temor Apartarme De una imagen El deseo Quizás De saber Hasta dónde Quiero llegar Como si fuese Yo Que llevase El baile Y de repente Monto en cólera Piso mi sombra Incomprensiblemente Agrandada La pateo Devuelto a su medida A esa pecadora Que se instala En mi poema Invadiendo Invadiendo los desvanes Alargando con col Sus ojos orientales Y por otra parte Él aquí de nuevo Incordiándome A la perrera A la perrera Y levanté Y levanté mi látigo No eres más Que una metáfora Y no es un ser De carne A la perrera Con todas las marionetas Del espíritu No quería decir Nada de ti No eras primero Sino una sirvienta Una figurante Un poco menos Una manera De hablar De la palabra Ah Para echarte Que prendas fuego A los moros Que solo se quede El fuego En tu perfume Sembrado Como un lenguaje Devastador Que quema De igual manera A los hombres Y las paredes El fuego Claro Para la hierba Y el niño El fuego Que solo dice Una vez Lo que quiere decir Me sentaré En la montaña A las doce Cuando las piedras Descansan Y el mundo Es un sueño De insectos Y de fuentes En torno mío Miraré De donde vengo En la novedad De la gente Y de las cosas Como una lavanda En el hueco De una pared Que se embriaga Con lo que ve Y hay tantos cambios A cada vuelta Del paisaje Lo que se descubre Es incomprensible Para quien no posee La llave Es un poco Es un poco Como esos versos Cuando se llega Donde la rima Se suele usar Hago entonces El gesto Del conductor De autobús Cuando avisa Cuando avisa Cuando avisa con el timbre Que está completo Que eso rime O no El eco No vuelve Sino con un enorme Retrazo Y pensar Que ayer Uno practicaba Para traspasar El muro De la canción De quien preferir Los soliosos Del serrucho O de la guitarra A medir la velocidad Del dolor Con la lentitud Del sonido La eternidad Del dolor Cuando pasa Descabeleada La llama El tiempo Arde efectivamente No es una manera De hablar Un atajo Metafórico En relación Con un estado Del alma El tiempo Arde Como una forma De casa No derrumbada Aún Como el rincón De una carta Que habla Impalpablemente Del amor Todo el trigo De la recolección Bajo la paja De un techo Almacenado Imprudentemente El tiempo Arde Y para brazos Naturales Los cubos Para llevar Son demasiado Pesados El tiempo Arde Es un animal Errante Para quien Todo se hace Alimento El tiempo Arde Y las palabras Como pinos Ennegrecen Con sus quemaduras Ah Moriré Moriré Pero las palabras De que me servía Las palabras Humanas Que den Testimonio Al menos De lo que Fueron Las cosas Que de nosotros Quede para otros Mañana Ese inmenes Ese inmenso Epitacio El tiempo Arde Sudorosos Corriendo Casi Desnudos Cerca De la carretera De antorcha En antorcha Siguiendo El azar Del viento Pegamos Con ramas El incendio El tiempo Arde Encima De mí Entre el Entrelazado De ojivas Y de bóvedas Cuanto más Devora el fuego Al bosque Más crece Su ferocidad Qué escritura Tóngel Sí Qué fuerte Qué posición Qué seguridad Además Ahora tenemos Nuestra poeta Invitada Olga de Lucía Como ya la hemos Presentado Pues no hemos Traído currículum Claro Muy bien Entonces no Pero que pensaba También Es decir Porque el currículum El recorrido También Olga de Lucía Tiene Cuántos años Tienes Olga 71 71 Es decir Porque Cuáles son Las actividades De Olga De Lucía Digo En su vida cotidiana Porque desarrolla Porque desarrolla Varias actividades En lugar de ver el currículum Decir En esta nueva vuelta En esta nueva vuelta Conseguimos volver un poco más intensamente a la escritura No he publicado ningún libro más Lo que traigo hoy Son Bueno yo voy a Perdón Pero hay un poco más de cosas Sobre las cuales ella pasa Colabora en varios programas de televisión En cuanto se hace una película Ella es una de las actrices Que este fin de semana acabamos de rodar un episodio de Rubias de Madrid Donde Olga ha participado Digo que te prestas a muchas actividades En Poetas Despiertos en Acción En Poetas Despiertos en Acción Sí En ellas En los recitales Donde aquí Organizamos aquí en la escuela Digo que hay muchas actividades Eres una poeta activa Sí Bueno Una integrante Grupo Cero Con agradecimiento a los poetas En ocasión del segundo ciclo de Poesía más Poesía Muy leal Comenzamos enriquecidos Un nuevo ciclo de sangre viva Latiendo sin tiempo En alas de la poesía Algo de cada uno Me ha enamorado Y me ha arrastrado a su mundo Tan lleno de sabiduría Es bello sentir esa comunión con el otro Ese goce infinito de lo bello Esa exaltación de la palabra Hemos viajado de la mano de esas voces Por distintos países Y distintas épocas Hemos comulgado con distintas almas Almas comunitarias Apasionadas Vibrantes Esclavas de ese imperativo Que les designa poetas Y hemos penetrado también El mundo más cercano El de los poetas forjados en talleres Grupo Cero Celebramos con alegría Esta nueva serie Que nos hará crecer Muy bien Gracias Olga A ustedes Por compartir estos momentos tan especiales Claro, porque tú dices Que quieres relativizar un poco Tus actividades Diciendo Soy una integrante Grupo Cero ¿No? Como si eso Bueno, es normal Estamos en Grupo Cero Eso es normal Pero no todo el mundo hace eso Bueno, empezaremos con algún inédito Después del recital Un ramillete de voces difunden El alegato de las almas hecho canción Vibra el éter al compás Se acelera el curso de la sangre En su cuenco late de coraje y emoción Han pasado los poetas Dejando su mensaje en la ciudad Sus armas son las letras Su instrumento, la voz Muy bien El hilo frágil de una voz Es un verso de Miguel Menaza Como un cristal con su sonido de llanto Como una nota a punto de ser estrangulada Frágil naturaleza de lo humano Vive en las palabras Cuerdas que hacen canción Y se desmayan Cuando el amor sangra Cuando algún dolor enciende el odio Y tiembla el andamiaje de los sueños Entre montañas el eco Responde a mi llamado Vengo de ahí De las constelaciones que nunca fueron exploradas Soy una mujer Y tengo derecho a la palabra Muy bien Y tengo derecho a la palabra También es un robo Jodín, parece que estoy un poco nervioso A ver Del libro Vengo de un país El silencio Amurallada roca El silencio Amurallada roca Resiste a la vibrante pulsación del deseo Acompañado por el verso Madre mía Como paisaje de invierno Esperando sus primeros brotes Azules mariposas se posan sobre mi piel Acarician mis alas mustias Desoladas Clamo al cielo Que algún meteorito Haga estallar la férrea razón Y el estruendo se escuche hasta el confín del universo Late en las estrellas su ser fragmentado Busca unir sus pedacitos Y lloran los oboes Porque no pueden construir su propia imagen El silencio crece en su pedestal Mientras rumia Venganzas imposibles El silencio se aposenta Bajo las tenazas del pudor Y amortaja las pieles Que queriendo volar Quebraron sus alas Sopla el silencio En la quietud de la tarde Nubla los ojos de nostalgia Se apodera de los amores Y los llantos Lame insidioso El placer de lo estático El silencio Como muerte en la presencia del hablar Éter enardecido Permeable a las voces Que brotan de mis dedos sin control Como locas Meditan sus sonidos Y ahí es Cuando amanece El canto de los pájaros Acompaña alborozado El torrente de palabras Que se imponen A la inmaculada página Alumbrando del ser viviente Alguna verdad Esta melodía ajena Inédito Sí Silvos al amanecer Rosan mis pupilas Anunciando un nuevo porvenir Se cierra la cortina a los sueños Estoy viva, me digo Y la suave cascada de la ducha Integra mi cuerpo En esa sinfonía de las horas Me deslizo huyendo O acercándome A la armonía que intento conseguir Para mi vida Me sacuden sonidos torvos Como aullidos de lobos Me arrulla el viento suave Que mece las olas De este mar Donde habito Como una barca a la deriva Buscando el horizonte Donde el hombre Pueda extenderse a sus anchas Y en ese desvarío Chirrían los gones De una puerta Y el cielo aparece Con sus atronadores Truenos Como sórdidas palabras Que no quisiera escuchar Mas me ilumina el sol otra vez Trayendo la calma Que me libera De oscuros pensamientos Y me deposita en la tarea Con sonidos de turbinas Supersónicas Y bocas que aspiran Simulando ronquidos Y vuelvo al colchón De voces conocidas Que construyen Ajenas melodías Donde la magia del deseo Se apodera de la noche Esta es la revista Ah, bien Del primer número La primera vuelta Qué bien, ¿no? Ya en la segunda vuelta Ya tenemos Ya tenemos Casi dos revistas Sí, la otra La otra Está llegando Esta semana Se supone que llega Muy bien Bueno Anochecía Arrebolado rostro Como de sol En el poniente Presagio De una cálida noche De verano Deseos De tocar La inmensidad Dulce armonía De sentidos Tensando Sus notas Al ocaso Me mirabas insistente Hasta Me mirabas insistente Hasta atravesarme el alma Y escalé hasta tus ojos Mis ojos entregados A ese fluido mágico Que llama al alboroto Al crepitar de la piel Bajo los dedos Como exquisitos sensores Epicríticos Las mucosas lubricadas Húmedo contacto Mil caballos desatados Por mis venas Intensas mareas Devorando el tiempo Tu cuerpo Continente De mi afiebrada locura Mi cuerpo Ilusión De completud Anochece Bailemos Esa danza Solidaria Donde el goce Se alcanza reflejado Oxígeno vital Para las células Nos elevan A la cumbre Y abandonan A ver Del libro El recorrido Que ha preparado Todo un recorrido De presentación Vengo de un país Desde el libro ¿No? El poema es Esta humilde morada Donde el alma Insondable Se refleja Es un poema De Olga Orozco De su libro Catecismo animal Bueno, el verso 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 El poema A partir de ese verso Es un vector Una flecha resultante La que dirige mis pasos Disputados con la misma ferocidad Por la vida y la muerte Si vuelan mis pensamientos Como rosas Atadas al carro Nupcial de la poesía O se secan Como tristes azucenas Coronando el altar De la ausencia No son las planideras Llorando una muerte ajena Ni el calor De mis ansias Despertadas En un amanecer Borracho De ilusiones Es esta carne animal Que sabe de fragmentos Humilde morada Donde el alma Insondable Se refleja En las palabras Que limitan Mi figura No hay eternidad Ni juicio final En la oscuridad De mis contornos Hechos A la medida De una lápida Inédito La boca Es mucha boca Después de haber navegado En ese mar calmo Del útero materno El gong Determinado Me arrojó Por oscuros laberintos Y apretujones Rítmicos Organizaron El descenso A este Nimbo Desconocido Lianto Desesperado Estiraba La línea De cupido Se deformaba Mi desventado Rostro Para anunciar Que había llegado Así Atado A una boca Fuente De placer O bien Devoradora Omnipresente Experiencia Primera O asiento Del último Aliento Puerta De las fauces Oscuridad Y sombra Diapasón De palabras Olvidadas O ácido Corrosivo Por el que Se escapa El alma Delicias Del jardín De los humanos Festines Del amor En el contacto Compañera Inseparable De los besos Uranias Comisuras Hacia abajo Cupido Dibujó Sus bordes En un rapto De locura Y fue El comienzo Y el fin De la comedia De la vida Aplausos Amor entre las máquinas Que es un verso De Alejandra Menaza De Lucía No es Lo mecánico Lo que inflama La tea Del amor Amor Al ahumano Se estrella Contra la codicia De los hombres Y rueda Quebrado Por profundas Fisuras Que no sanan Y se ahondan Amor Sangra Entre aceros Y guadañas Que encorsetan Los sueños Y arrojan Al fango Los sublimes Bastiones De la justicia Amor En la celda Que subsume Una voluntad A contracorriente Y se muere De asfixia Sin alcanzar El amor Amor Longevo A escondida Y a la sombra De rapaces Dentelladas En noches De luna llena Amor Que exhala El humo De la fábrica Y se diluye Lentamente Entre las nubes Nuestro amor Es como un templo Nuestro amor Es como un templo De antiguas raíces De manjares dorados Sobre el lecho de nacar Nuestro amor Como un río Que baja Cantando Sobre un cauce Llagado Pleno de silencios Nuestro amor Como un cuenco Que guarda tesoros Brillantes Taliados Con infinita Templanza Bueno Recientemente Ha muerto Carilda Oliver Labra Y es Un poema En su recuerdo Poema Carilda Que cerró Sus ojos Y tiene una cita De ella Que dice Terca En mi Inmortalidad Porque soy Como la siedad Que se mira En sus espejos Entre cierro Entre cierro Los ojos Y envuelta En tenue Nebulosa Verde Las pupilas Roja La boca Con un halo De majestad Aparece Su esbelta Figura Y aún Su espíritu Inquieto Su mirada Dulce Más dulce Aún Con el paso De los años Energía Vital Hostil Amorosa Vibrante Una mujer Ángel Una poeta La que se dio Vuelta Del revés Y nos habló Del alma La que nos elevó En su vuelo La que vistió Su cuerpo De palabras Inmortal Carilda Y este otro poema Es a partir De un verso De Enrique Molina Perdón Voy a beber El foco de agua El hechizo Se ha roto Como un cometa Deshojado En la sombra Dulces Noches De amor Hadas Madrinas Prodigiosas Ninfas Armoniosas Surgiendo Del fondo Marino Para alumbrar El éxtasis Que emana De los cuerpos Y beber La calma De un hechizo Que sabemos Desaparecerá Póximas Del trabajo Cotidiano Para mantener La humedad Necesaria La calidez Ambiente La mano Compañera El espíritu A flor De pecho La humildad Para agradecer El gesto Amigo La valentía Para anteponer A la sumisión La voluntad De decir No quisiera Que mi poeta Como un cometa Se deshoje En la sombra Hay que seguir escribiendo Para que no se deshoje En la sombra Parece fácil ¿No? Mis manos Vuelcan sobre el papel Palabras condenadas A morir en mí Verso De Miguel Oscar Advenenazas Sé que no existen Dos imaginarios iguales Ni siquiera Dos rostros idénticos Si caen Los estereotipos Si son mis manos Las que escriben Si es la poesía La que me atraviesa Una nueva combinación Surgirá sobre el papel Las palabras Condenadas A morir en mí Arvendrán al mundo Bueno Yo creo que Eso es lo que preparé Muy bien, Lorga Muy bien ¿Ves? Entonces Cruz González Que será la próxima ¿No? Para No me miras así Como si Siente Digo La próxima Poeta invitada Digo Porque es un buen ¿No? Lo que ha hecho Olga Ahí Para Bueno Para presentar El recorrido Claro Claro Que ha utilizado Ahí Para juntar Sus nuevos poemas Pero ella se va perfilando La siguiente publicación Eso Bueno Muy bien Seguimos el próximo día Muy bien Hasta el próximo día Chao 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 Aplausos 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 Gracias por ver el video.